Música Disiguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del estatuto institucional, el señor Presidente ha convocado esta noche a sesión solemne en homenaje al centésimo, nonagésimo, séptimo aniversario de la Independencia Nacional. Primero, la patria. El Pabellón Nacional preside la ceremonia. La mesa de honor está presidida por el señor académico de número, doctor Nelson Raúl Morales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Lo acompañan el señor académico de número, doctor Alejandro Busayó Rivera, vicepresidente. Nuestro invitado, académico honorario, doctor Alberto Perales Cabrera, quien tendrá a su cargo el discurso de orden. El señor académico de número, doctor Luis Varela Pinedo, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El señor académico de número, doctor Agustín Isa Stol, secretario permanente. Y el que habla, académico de número, doctor Alfonso Zabaleta, secretario Villenar. Saludamos la presencia en la sala de distinguidos académicos, honorarios, eméritos de número, asociados y correspondientes, así como invitados a autoridades políticas, diplomáticas, académicas e institucionales. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carreón. Presente. Hay cuero, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. Solicito a los concurrentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, que aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces, su sol, que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elevó. En su cima los Andes sostengan La bandera o pendón bicolor Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que ser libres, libres, que ser libres Que ser libres por siempre los llevó A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus hundes el sol Renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos Que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob Solo a ti deseamos Dios siempre, deseamos lo siempre Y aunque llegue su luz es Su luz es, su luz es el sol Que faltemos al voto solemne Que la matria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la matria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la matria al eterno elevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!